y hoy día continuamos haciendo la escalera lámpara de techo y he conseguido estos tirafones que vienen con argolla en realidad y este perno con argolla este perno venía con argolla y tenía estos tirafones así que le cambié la argolla para acá y ahora tengo tirafón con argolla luego lo he abierto haciéndole palanca con un fierro y luego lo he golpeado un poco para que cierre y así que ya quedó ya quedó bien entonces estoy aquí con mi arandela lo que hice hasta la escalera fue perforarle unos unos agujeros del tamaño del tirafón para que sea el perno porque está pasando entonces por este lado estoy poniendo arandela perdón hay una arandela con un perno ya ahora los tirafones con argolla que son estos de aquí he hecho la medida en el techo he tomado la medida de la escalera que mide 60 centímetros he medido el medio del de la viga y luego como la escalera mide 60 centímetros le he dado 40 para acá y 40 para acá que sean 80 para que se vea la cuerda un poco inclinada así y también se va a ver inclinada a la vez hacia acá así hacia acá inclinado también de forma que la cuerda digamos vaya amarrada acá en diagonal hacia acá pero a la vez hacia casa como que alejándose y voy a ponerle otros otra argolla por aquí allí y en el caso de este de este lado una acá 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 estoy y otra por acá y luego lo voy a amarrar y la soga con la que voy a hacer el amarre es esta de acá es de una pulgada está bueno está grande pasa por la argolla y lo voy a colgar la voy a ir contando y este y esta soga la pienso amarrar así la voy a amarrar con esta abrazadera algo así ya les voy a ir mostrando cómo va como va quedando